Yo soy puro cachanilla, lo digo sin pretensión Soy de Baja California, norteño de corazón Buenas tardes Cinco para las cuatro de la tarde, tiempo del pacífico Vamos a empezar a bajar la rumorosa Procedentes de Tecate Después de tres días para que me descargaron ahí en la cervecería Apenas ahorita en la madrugada me descargaron como a las dos de la mañana, tres Llevamos vacíos a cargar a Meoki Chihuahua Apenas ahorita en la madrugada me descargaron Hoy miércoles 16 De mayo Del año en curso 2018 Y el mamá lo sigue sin funcionar la enferma del motor Christoph Apenas ahorita en su ruED Y el mamá lo sigue sin funcionar el motor Existen De Un Tu ¡Vamos! ¡Qué onda, onda! a mi me pare a tomar unas fotos no se lo saben saludos a todos muchas gracias vamos a seguir dándole saludos a todos 20 kilómetros de bajada 20 kilómetros de bajada y 22 de subida 20 kilómetros de bajada 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 La ultima vez que pase por aqui Andaba en el Optimus Prime Venia de San Quintín Nada mas que ya baje en la noche Ya No se armo la grabada banda No se armo la grabada banda Quienes nomas banda Quienes nomas banda Quienes nomas banda Se me parece que esta es la carretera vieja banda Este la subida Ya es lo nuevo Ahora que le hicieron pista Aparentemente Según por los recortes del cerro Quienes nomas 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ay! Me brinqué un pedazo, banda... ...este... ...este... Recuerden que en este tipo de curvas a la izquierda hay que cuidarles antes del remolque que no se baje de la cinta asfáltica porque pesado se baja la caja y... se baja el remolque y se baja el tractor con él y en las curvas a la izquierda acuérdense, pegaditos acá a la raya derecha para que las llantas del remolque no pisen la... la harina punteada ... 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